Hoy, siendo de las últimas conferencias de nuestro querido presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo visitó un adulto mayor desde Holanda, con el corazón lleno de admiración, cruzando el mundo para rendir homenaje al presidente. El hombre, casi con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, expresó su inmenso orgullo por el trabajo de López Obrador, con un bonito discurso acerca de los mexicanos, demostrando que el pueblo mexicano es del gobierno actual, que somos de Morena. El presidente, al responderle, se escuchó en su voz quebrada, el nudo en la garganta que tenía por las palabras del señor, mencionando que estaba emocionado por todo lo que había pasado en estos seis años de travesía. Un viaje lleno de sacrificio por la patria, un viaje que todavía no terminará porque su legado lo seguirá Claudia Sheinbaum, que también será un capítulo lleno de esfuerzo, esperanza y poder. Gracias, presidente. Usted se despide y la historia, en su inmensa grandeza, ha sido testigo de un acto de humanidad y gratitud sin igual, y todo se quedará para siempre. Vivo y trabajo en los Países Bajos, en la Holanda, pero conozco sus conferencias de prensa porque mi esposa mexicana me ha explicado que no puedo entender la realidad mexicana en sus últimos seis años sin mañaneras. Pero tengo una pregunta. Me fascina un concepto que se originó en la Asamblea Primera del Consejo Mundial de las Iglesias, en 1948 en Amsterdam. El concepto es la sociedad responsable, que es una sociedad de solidaridad, de igualdad, pero también de integridad, y especialmente integridad con el sistema de justicia, que es el modelo de la responsabilidad. El concepto de la sociedad responsable, desarrollado también por el teólogo Hans Kuhn, con una Declaración Universal de Responsabilidades Humanas. Y mi pregunta es, la sociedad responsable es un diseño, no es una realidad, yo creo, ni en los Países Bajos ni en México, pero un diseño tiene también un método como realizar el diseño, como en la vida de Martin Luther King. Martin Luther King tenía un diseño, un sueño, I have a dream, una sociedad sin discriminación, con justicia democrática. Y mi pregunta es, yo creo que usted y su administración tenían un diseño para la futura sociedad mexicana. y al diseño pertenece a un método. Y la pregunta es, ¿cuál era el papel de la responsabilidad humana en ese diseño? y cuál era el método para realizar ese diseño. Gracias. Es muy bueno tu planteamiento. Tiene que ver mucho con la labor de concientización, con lo que nosotros llevamos revolución de las conciencias. la labor de ir haciendo conciencia en que todos tenemos que actuar de manera responsable para vivir en sociedades mejores. Yo creo en lo que tú planteas, es un ideal. Hablábamos hace un momento de que no tiene por qué haber regulación, normatividad, incluso castigos, sino que todos debemos de asumir una actitud responsable ante la vida, respetar. Creo que es un ideal, como lo dices. Hay que buscar ese ideal y convertirlo en realidad. Nosotros sostenemos nuestra política en valores y México tiene una gran reserva de valores por su pasado grandioso, por las culturas, por las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Esa gran reserva de valores culturales, morales, espirituales son fundamentales para contrarrestar la irresponsabilidad, la codicia, el individualismo, la falta de amor al prójimo. Entonces, sí creo en eso. Es un ideal, es una utopía. Y tenemos que caminar hacia lograrlo. O sea, la corresponsabilidad. Que no haya que decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino que cada quien está consciente y sabe autolimitarse. Tiene sus propias fronteras, sus límites. Eso es importantísimo. Nosotros no hemos, por ejemplo, denunciado a nadie por calumnias, por daño moral, mucho menos reprimir una manifestación. Un gran presidente, el mejor presidente de México, tenía una frase que sintetiza lo que estamos hablando. Nada por la fuerza, decía, todo por la razón y el derecho. Y nos da mucho gusto que nos visites. Y hay que seguir como quijotes luchando por ideales. Porque además eso es lo que tiene que ver con la verdadera felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es estar bien con uno mismo. O sea, no es un juez o el Poder Judicial o las leyes, no, es mi conciencia. entender de que sólo siendo bueno voy a poder ser feliz. Entonces, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y esto es de Tolstoy y de los grandes pensadores. Tolstoy se escribía con Gandhi y Luther King sabía desde luego de Gandhi y de Tolstoy. Y es toda una corriente de pensamiento, es la no violencia, es la resistencia civil pacífica, es convencer, no imponer, ver al prójimo, a nuestros semejantes en el terreno político como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. O sea, el mundo requiere de muchos ideales y de utopías, de la búsqueda de utopías, de alcanzar la felicidad, de buscar vivir en una sociedad mejor y entender que lo material no, no lo es todo, ni el dinero, ni la fama, ni los títulos. lo importante es lo espiritual y también entender que hay que equilibrar lo racional con lo espiritual, porque me pueden demostrar científicamente algo, pero ¿cómo me van a quitar mi fe? Entonces, las dos cosas son necesarias. nosotros hemos tenido en el tiempo de opositores actos eficaces, acciones buenas, eficaces en términos políticos, pero también hemos contado con suerte, con mucha suerte. por eso cuando ya dentro de un mes que yo termine voy a un retiro, pero antes de empezar mi nueva vida voy a hacer una reflexión profunda y agradecer a todos y agradecer a la naturaleza y a la ciencia y al creador y gracias a la vida. Qué bella es esa canción. ¿Por qué no la ponemos? ¿Presidente que tenía el gobierno va a haber el embajador Ken Salazar y a Elisa de Chetur Randa los va a recibir o ya no? Todavía no sabemos porque no hay tema ahorita, nada más este. Está bien, está bien, está bien, son cuestiones de principios que no pueden dejarse pasar. ¿No se lastima la relación de la No, 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 somos libres. No en Nueva York está la Estatua de la Libertad y no es un símbolo vacío, no debe ser un símbolo vacío. ¿No se invita a los embajadores? No, a nadie se invita. Una vez vinieron invitados de algunos países que vienen a desfilar, que es distinto, y vino una escolta rusa. ¡Uy! Todo un escándalo, pero siempre se invita a todos los países para que marchen en el desfile. Tienes ahí la canción. Ese es para que te la cante mi paisana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!